Es del escuadrón y yo sueno cabrón, con un estilo tan suave que te causa una emoción Esto es un intro para el Mario, porque controlamos todo el pez del barrio Mario Goldfish representando, porque aquí la venimos montando Este carnal es a todo dar, y como en escuadrón nos ponemos a volar Escuadrón 201, yo te mando pan de todo, deja caliente un tantito y eso que uno desayuno Habiendo buenas líricas y buenas palabras, si no puedes con esto es mejor que habla Porque este club hoy no está crudo, pero venimos siempre pegándole duro Como lo hacemos, en esto no les montí, somos acuacrudos y adictos al bacardín ¡Mario! ¡Mario! ¡Ra! 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 ¡Gracias! ¡Suicidas presentes! ¡Malagradecidos! ¿Qué tal Tocayito? Salud, saludé, para el pachanguefe ¿Contento? Sí, muy feliz con todos ellos Estoy viendo cuál moto van a dejar ¿Otro? ¿Cuál moto se quedó? Yo creo que la Yamaha, mira Siempre le echan el ojo de la Yamaha Nada perdido Tocayito Que le hacen cambio por la pecera Llevamos el cambio de Monster Tank Pero sin agua dice Sin agua, sí, para que quiere el agua No lo le Menudo Co supplements Maestro Pilate La 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.